Es latina, se acaba de convertir en princesa y dicen que es más bella que Meghan Markle. En las últimas fechas hemos sido testigos de varias historias de amor que parecen salidas de un cuento de hadas. Claro no solo nos referimos a la de Meghan Markle y el príncipe Harry, sino también a la de una bella modelo latina que acaba de convertirse en princesa alemana, algo así como Blancanieves. Alessandra de Osma o Sasha. Foto, F. Alessandra de Osma, o Sasha como la llaman sus amigos y familiares, es licenciada en Derecho por la Universidad de Lima, pero decidió seguir los pasos de su madre, la reconocida modelo Elizabeth Foy y con tan solo 16 años trabajó para la agencia de modelaje Ford de Nueva York. Sasha es conocida en Perú como, la princesa de los Andes, por su linaje andino. Además, su trabajo como modelo la ha llevado a desfilar para marcas como Missoni o Bottega Veneta. También es embajadora de la firma española de joyería Suárez y tiene una maestría en dirección de empresas de moda. Si esto sonaba sorprendente, déjame decirte que Sasha también es hija del empresario peruano Felipe de Osma, quien pertenece a la aristocracia limeña y es dueño de la empresa de seguridad Hermes. La princesa de los Andes tenía solo 14 años cuando conoció al príncipe Cristian de Hanover. En 2005 él visitó la capital peruana con su padre, Ernesto de Hanover y ahí se dio el encuentro. Sasha y Cristian fueron amigos durante algún tiempo, pero la relación se volvió más cercana hasta que formalizaron un noviazgo a distancia. Pasaron siete años así hasta el 2013, cuando decidieron vivir juntos en Madrid. Un año más tarde hicieron oficial su compromiso y el príncipe la presentó en el castillo de Marienburg como su futura esposa. La pareja se casó por el civil en a finales del 2017, en Londres. Posteriormente llevaron a cabo la ceremonia real en la iglesia de San Pedro, en el centro histórico de Lima, Perú en marzo del 2018. Los príncipes tuvieron una boda de ensueño y para el gran día ella eligió un vestido del diseñador español Jorge Vázquez. Desde entonces se convirtió oficialmente en una princesa de Hanover. Tiene el título de su Alteza Real y Duquesa de Brunswick, Lunebur, Alessandra de Osma, Princesa de los Andes, Boda Real, Meghan Mark, el modelo más bella, Perú, Príncipe Cristian de Hanover, Princesa de Hanover.